Miguel, vos te inspiraste muchísimo en tu juventud en el proyecto de la misión Viking que recién mencionamos y ya en la siguiente misión exitosa importante de NASA en Marte, el Mars Pathfinder, estuviste directamente involucrado. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble, lo que menos me esperé yo cuando seguía Viking era de que la próxima misión iba a tardar 15 años y yo iba a ser parte de ella, es decir, yo pensé que para entonces Marte hubiera sido viejas noticias, digamos, pero resultó ser de que Viking con las expectativas de encontrar vidas eran tan altas. Un colega mío del JPL que era parte de Viking y muy amigo de Carl Sagan, cuenta de que Carl Sagan quería poner una lámpara para sacar fotos de los bichos que salían de noche, ¿no es cierto? Así que hubo una gran, digamos, expectativa de encontrar vida cuando no encontraron nada y todo negativo y no orgánico. Eso mató al programa de exploración de Marte por 15 años, que yo siempre me gusta decir que me dio tiempo para mí terminar el colegio, el secundario, ir a la universidad, aprender inglés y bueno, después ir al JPL y justo la próxima misión a Marte yo iba a ser parte de ella, así que para mí no hubiera podido ocurrir de ninguna otra manera mejor, digamos. De Pathfinder, bueno, nosotros hemos visto videos y uno vivió la época, la forma tan particular del descenso de esa misión, ¿no? ¿Qué nos podés contar? El Pathfinder tenía dos, digamos, dos grandes características. En primer lugar, era un proyecto de muy bajo costo, en particular comparado con Viking, ok, pero mucho más bajo el costo. Y por otro lado, tenía que resolver problemas que Viking no había resuelto, porque había tenido suerte. Cuando Viking aterriza, en la primera, Viking One, y saca una panorama, se encuentra una roca que le llamaban Big Joe, que es una roca muy grande, que de haber caído arriba de Big Joe, el vehículo hubiera sido probablemente un fracaso. Así que eso había quedado como que la próxima vez que vayamos a Marte necesitamos otra forma de aterrizar. Entonces, surge la idea de hacer un sistema más mecánico, ¿no es cierto?, con bolsas de aire, en vez de radares y computadoras, que son muy caros, y que habría que reinventar de vuelta, porque para entonces ya Viking era obsoleto, ya las piezas no existían. Entonces, la idea es, ah, pongamos unas bolsas de aire, y si hay una roca grande como Big Joe, le pegará y rebotará, y la bolsa en sí misma tiende a alejarse de una roca, ¿no?, porque no queda, no queda, digamos, balanceada. Entonces, las bolsas de aire solucionaban ambos problemas, el costo y, digamos, el terreno accidentado. Que aclaremos que Pathfinder no fue una nave específicamente de búsqueda de biología, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando se reanuda la investigación de vida en Marte, los científicos, un poco, que habían aprendido la lección de Viking, ¿no es cierto?, de no ir con muchas expectativas o tratar, viste, de la primera investigación que te dé vida, empiezan a hacer una investigación sistemática de la astrobiología de Marte. Entonces, empiezan a decir, bueno, si hubo vida, tiene que haber, tiene que haber habido agua, agua con un pH neutral, digamos, que sea, digamos, favorable para la vida. Entonces, las primeras misiones a Marte van bajo el lema, follow the water, sigan el agua, ¿no es cierto?, cosa de que empezar a construir una base científica para determinar últimamente si Marte tuvo las condiciones para que surja la vida. Eso es una investigación que culminó con Curiosity, ¿no es cierto?, y Curiosity no solamente detectó agua en el lugar, sino también un agua muy favorable para la vida, digamos, en el pasado, no agua directa, pero evidencia de agua, pero también encontró orgánicos, encontró todos otros ingredientes para la vida. Así que ahora se puede decir que en la primera etapa decir, sí, Marte fue hospitable para la vida, ahora hay que ver en la nueva etapa si realmente la vida surgió. Curiosity, de alguna manera, tuvo unos dos pequeños antecesores que fueron Spirit y Opportunity, donde vos también trabajaste. Así es. Que creo que Opportunity, de hecho, hasta hace muy poquitos meses, después de incluso haber cumplido una suerte de maratón marciana y 14 o 15 años increíbles de funcionamiento, ahora creo que ha sido víctima de una tormenta de polvo. Sí. Te quería preguntar un poco sobre Spirit y Opportunity y después si sabes algo del paradero de la Opportunity, justamente. Bueno, sí, la primera pregunta. En realidad, nos gusta decir que Spirit y Opportunity es Pathfinder hecha bien. Claro. Con ruedas. Exacto. Bueno, el Pathfinder tenía el Sojourner, que fue un vehículo que se le agregó no del comienzo. Incluso hubo cierta oposición por el proyecto porque teníamos bastante, digamos, desafíos aterrizando con un presupuesto bajísimo y encima nos agregaban otro desafío más que era integrar ese vehículo robótico, a pesar de que era independiente. Era muy pequeñito, además. Era muy pequeñito. Pero, digamos, lo que hizo el Sojourner es demostrar que el concepto, un vehículo móvil, ¿no es cierto? Porque otra de las lecciones del Viking, a muy poco tiempo los científicos se empiezan a frustrar porque ven una roca, ¿no es cierto?, allá en la distancia y el bracito no llegaba. Entonces, la movilidad, ¿no es cierto?, que le llamamos mobility, ya se empezó a hablar de aquel entonces. Y el Sojourner prueba eso, ¿no es cierto?, y con el Spirit y Opportunity ahora se hace eso bien. Entonces, dijeron, en vez de poner una estación fija y un vehículo robótico, pongamos chiquito, pongamos las ruedas a la estación estática y hacemos un rover como la gente. Que, aparte, duraron muchísimo, ¿no? Porque creo que la expectativa de vida era... Duraron muchísimo. Duraron con todos sus objetivos. Y Pathfinder, nuevamente, era una misión, en primer lugar, de ingeniería, porque queríamos inventar un nuevo sistema de aterrizaje económico para utilizarlo múltiples veces. ¿Qué ocurrió? Por eso inventamos... No sabíamos exactamente cómo iba a ocurrir esto, pero terminó siendo de que sí, la infraestructura que después utilizamos para Spirit y Opportunity se inventó con el Pathfinder. ¿Me entendés? ¿Fue una pista de ensayo, de alguna manera? En una forma fue una pista de ensayo. Y otro concepto que a mí me gusta contar, que tengo una charla sobre ese tema, es que cómo después, cuando viene Curiosity y tenemos que inventar un nuevo sistema de aterrizaje con el Skycrane, que parece como un helicóptero, parece una idea muy alocada, ¿no es cierto? O casi ridícula, ¿no es cierto? Y a nosotros nos hubiera parecido lo mismo, si no fuera por todo este viaje intelectual que hicimos con las bolsas de aire, ¿no es cierto? Y siempre el mismo equipo trabajando juntos y relacionándonos, no solamente profesionalmente, pero también, digamos, estableciendo relaciones de amigos, ¿no es cierto? Que nos permitía intercambiar ideas mucho mejor. Y así que no hubiéramos podido inventar el Skycrane sin haber pasado por estos sistemas de las bolsas de aire, lo cual te indica que para el desarrollo, para las invenciones, una de las cosas que tenés que hacer es hacer mucho de lo mismo, digamos. No te quedes sentado. Una continuidad. Una continuidad de propósito, ¿no es cierto? Y eso, por suerte, teníamos un... En la NASA estableció un programa de investigación de Marte que tenía esa continuidad, que otros planetas por ahí no tienen.